Son los doce apóstoles, en este caso son trece, con la barba y tal tapado unos cuantos. Son doce en conmemoración de los doce apóstoles, cosa que a todos los que quieren introducir esos mensajes de laicismo, etc., les convendría saber. Y el azul es el color de la Inmaculada Concepción. Que por cierto, es la patrona de España. Yo mucho aprecio a la Virgen del Pilar, pero la patrona de España es la Inmaculada Concepción. Por cierto, la patrona también de todas las universidades españolas, y hay un informe en ABC sobre la presencia de la extrema izquierda violenta que estuvieron a punto de matar a un tío el otro día, que es impresionante. Bueno, pues todas las universidades de España han estado siempre bajo la protección de la Inmaculada, que consta. Bueno, seis páginas de entrevista y el titular que extraen hoy en la portada en El País y en otros cinco diarios europeos es el siguiente. La crema y la data de la prensa socialdemócrata europea. Lo que más me preocupa es que Alemania tenga claro a dónde vamos. O sea, a dónde nos lleva. Hay cosas geniales, porque por ejemplo, dentro de la entrevista, que es muy difícil de leer, yo hice ayer el esfuerzo. Anoche, la colgaron a las nueve y media, me quedé pasumado. Fui a Le Monde a ver si realmente, como decía El País, lo estaba dando toda Europa en primicia. Lo único que lo daba era ABC, cosa absolutamente sorprendente. La primera noticia, la Home de ABC, era una entrevista que salía en El País. Yo no lo he visto en la vida. Bueno, después de los elogios a Susana Díaz, cualquier cosa. Yo estaba por decirlo, tenía que hacerse perdonar la portada de la mañana y probablemente alguien les llamó. Pero lo que dice es que, ah, les enseña a los europeos, a los alemanes lo que es Europa. Ah, está bien. Hay que enseñar a los alemanes lo que es Europa. Claro, claro. Y hay que hacer pedagogía de Europa en España y fuera de España. A la gente hay que explicarle fuera de España lo que es el mercado único. Ajá. Por ejemplo, en España, donde uno no puede ir a Barcelona. Bueno, hay historias reales. Y bueno, Keynes diría que es un radical socialista. Sí, demasiado izquierdista. Le preguntan por la contabilidad B del Partido Popular. Él la vuelve otra vez a negar. Dice que si alguien tenía contabilidad B, sería él en referencia a Bárcenas. Sí, pero ¿cómo que B? Si cobraba para él, si él no era del partido. Mintió en el Parlamento. Dice, no es del partido. ¿Cómo que no era del partido? Claro que era del partido. 28 años del partido. Y él lo ascendió a tesorero. Pero entonces ese dinero se lo daban a Bárcenas por lo guapo que es Bárcenas. Sí, sí. ¡Hombre, Bárcenas! Pero, hombre, que tengo aquí dos millones de euros. Toma. Toma porque no sé qué hacer con ellos. Porque la gente va por ahí regalando dinero. Y yo no sé nada. Lo peor que se puede decir, en mi opinión, de esa entrevista es que es una larga entrevista que no da ni un solo titular. Nada, nada. Eso dirán en algún sitio. Mira, lo hemos hecho bien. Porque, claro, teniendo Hacienda, Policía, Casa Real, todo. Al final, si el titular que te sacan es uno diciendo que te preocupa lo que hace Angela Merkel, dirán, mira, perfecto. Es una entrevista que no es hostil o que nos ha salido bien porque no nos ha provocado mucho dinero. El director del país tiene que pedir excusas de entrada porque no dice nada. Porque es una entrevista... Bueno, si no dice nada, ¿para qué vamos a comentar nada? Pues que no dice nada. Sí, sí, dice que Bárcenas, que él no entra en la polémica. Es mentira, María, no, mentiste. Mentiste en el Parlamento. Mentiste. Eso es lo que no dice. Mentiste. Bárcenas era el tesorero del PP y su fortuna la ha hecho con dinero negro del PP porque no hay otra posibilidad. Con dinero negro del PP. Y, por cierto, a lo mejor no toda era para él. ¿Y qué hace Bárcenas en la cárcel y el resto sueltos? Vamos, digo yo. Le preguntan por las dimisiones, porque no dimite nadie, es la pregunta que le hacen. Y dice, aquí en Madrid todos han dimitido, el tesorero del partido también, hasta donde yo sé, todas las personas que estaban implicadas en el caso Gürtel han dimitido. No descarto que pueda quedar alguno, pero la inmensa mayoría hace mucho que ya no ocupa... Dice, aquí en Madrid el caso Gürtel, como si él no tuviera que ver. Pero es que es un... No, no, es tan malo. Y a eso son los que se refieren los tesoros, Esperanza Aguirre. Los echó a pesar de que el gobierno, el partido, no quería. No quería. Y, bueno, luego sobre una cuestión así más de actualidad, que también se le ha dedicado espacio en los últimos días, sobre las cuchillas a las vallas de Ceuta y Melilla, dice que, bueno, que tienen el único objetivo de ser un elemento disuasorio. Sí, claro. Que están instaladas desde el año 2005 y que, bueno, en principio, si le dan otra opción alternativa, él las cambiaría. Bueno, pueden poner donuts. Las quitarían. Donuts, que si no han cenado esa noche, los subsaharianos, pues se pueden comer los donuts. Pueden poner guardias civiles. Guardias civiles, que ahora son meburneas y... Pues en general lo que viene a decir es que España no tiene un problema de gasto, sino de recaudación. Ah, de recaudar más. Pues hay que decir que cuanto más suben los impuestos, menos recauda. Cosa que ya decía Mariano y ya decía Montoro hace no muchos años. De deuda, no dice gasto, dice de deuda. La parte más sonrojante de la entrevista es en la que él habla y siempre ha advertido del riesgo de tener déficit, elevados tasas de déficit y de deuda. Y es el gobierno que más ha elevado la deuda y se queda tan ancho. Esa es la parte en la que dices, pero Mariano... Es asombroso. Otra portada que a mí me gustaría destacar hoy es la del periódico de Cataluña porque nos lleva directamente a una de las respuestas que daba ayer Montoro en esa especie de entrevista extraña con Graciano Palomo en el Crónica. El periódico de Cataluña abre hoy con el siguiente titular, Rajoy, última, un balón de oxígeno para Cataluña. Hacienda inyectará... Bueno, más que un balón es como llevaba antes el utillero del Madrid, que llevaba una red con 14 balones. Es el Hindenburg. Sí, 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 es un dirigible. Hacienda inyectará a la Generalidad una partida adicional del Fondo de Liquidez Autonómica al gobierno con...